Creo que yo también me antojé, pero me antojé de otras cosas. ¿De qué piratica? Me antojé de que no la vayan a embarrar, por favor, porque es que hay cosas que aumentan la pasión. Y otras. Hay cosas que las ponen así como efervescente y hay otras que lo que hacen es tirársela. Entonces, por favor, hoy les traigo precisamente un listado de cosas que se tiran la pasión. Cosas que no deben hacer porque terminan matando la pasión. ¿Cómo así? Si usted está con ella por primera vez y está tan excitado que usted le dice que ya se le está parando, pero ella le dice que a ella también. Eso mata la pasión. Aunque no creas, físicamente a nosotras también se nos... Sí, pero estamos hablando del caso de alguna ex de Maururquijo, por ejemplo. Por ejemplo, si ya están a punto de hacer cositas y comienza a hablarles de unas manchas raras que le salieron por todas las partes del cuerpo. Eso mata la pasión. Me he visto enseguida. Cuidado, chao. Si cuando se quita las tangas tiene frenón de bicicleta. Eso mata la pasión. ¿No conoces a alguien? No. ¿Alguna actriz famosa? Me huele. Ay, no. ¿Cantante de pronto? ¿La cantante de pronto? Ah, muy bien. ¿Famosa de pronto? Sí. Bueno, por ejemplo, si tiene un pedazo de carne o cilantro metido entre un diente. Eso mata la pasión. Por favor, revísense bien eso. A no ser de que se lo saque así con la lengüita. No, gaf. Ay, no, no, chaco. Pero por favor, revísense la pianola antes de ir a sonar. Ay, gaf. A ver qué le gusta. Si en pleno acto le pide plata prestada. Ah, no. Eso mata la pasión. Chicas, eso es después o antes, pero durante no. Y chicos también, ¿no? La pasión y bloqueado. Chicos también, chicos también, pidan la pasión. Si se emociona tanto que se pone pedorro. Eso mata la pasión. Ay, no, en mi caso que ni funcione. No, 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 pero ¿cómo así eso? ¿Por qué pasa? Sí, no, no, no. Y es que tú me gustas... No. Dependiendo del rango etario. Y pasa el comienzo, ¿verdad? No, no, no. Ni al final tampoco. Durante ni durante tampoco, por favor. Ay, no, qué pena, pero eso puede pasar en pareja. Hay otro tipo. ¿Qué? Ya después. Sí, pues un gasecito de eso en pareja pasa con los años. Claro. Sí, claro, claro, claro. Eso es índice de confianza. Sí, ya. Sí, pero que tampoco haya tanta confianza. Sí, evítemelo, porque después ya empiezan a airear la cobija. ¡Obvio! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos a la casita! Y finalmente, si cuando ya están acostados en la casa de ella, le menciona que es la mujer de un traqueto que anda buscando a la policía por narcotráfico y homicidio múltiple... ¡Uy! ¡Eso mata a la nación! ¡Ja, ja, ja!